Aquella fue la que me convenció, platicando, cenando, ella y yo solos, pues así le encanta, así le hace un buen día. Oye, Angélica, le dabas un abrazo a Morris diciendo para que luego no anden diciendo. Para que luego no anden diciendo, porque una puede tener trabajo en muchos lados. Como vaselina. ¿Cómo va lo de vaselina, Angélica? ¿Qué va lo de vaselina? ¿Cuántas canciones? Hijos, ahí vamos, ya tenemos todo el primer ámbito. Ya, o sea, ya, pero ya, ya, ya. Ahora, corrió el otro día, que la verdad, después de cuatro ensayos solamente que corra un acto en una comedia musical, es súper difícil. Y corrió mágicamente. Creo que, creo que va a estar muy, muy, muy padre. ¿Qué les puede tener que ir a verla? ¿Cómo le haces para dividirte con tu casa, el teatro, Los Ángeles, México? Es por eso ya no me dio ronca, hijo, ya. Ya no, ya no me da. No, pues es que hay que sacar calendario con la familia, con mi mamá, con mi marido, con mis hijos. Entonces, ya ir viendo ahí, nivelando todo. Si te organizas, se puede. ¿Tu mamá cómo te ayuda? ¿Qué tal? ¿Tú ya la pudiste ver? Ya la vi. ¿Y qué tal? Pues igual me quedé, no puedo decir nada. Igual me quedé, está espectacular. ¿Tu mamá qué te dice de que regreses al teatro musical? Sí, la chelina. Pues fue la primera que me dijo, vas. O sea, sabía que es mi sueño. Mi niña de seis años, mi niña interna de seis años, está, que no puede de la emoción en cuanto estoy al lado de Benny, iremos, o sea, es una, ¿qué te imaginas? Sí, 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 sí. Estoy muy emocionada como niña chiquita. Oye, Ángelica, y ahorita, bueno, después de que volvió a sufrir otra caída en el auditorio, ¿cómo sigue tu mamá? Ay, muy bien. ¿Se ha revisado qué ha pasado? No, gracias a Dios está perfecta, no le pasó nada. La primera caída sí estuvo fuerte, y tampoco, gracias a Dios, le pasó nada, pero eso sí estuvo fuerte, sí nos asustó. Esta hasta se rió, o sea, no, gracias a Dios está perfecta. Ángelica, ¿cómo respondes a las críticas de la edad de los timbiriches y del elenco de, del elenco de vaselina? Que nos vengan a ver y luego juzguen. Que nos son preparatorianos. Que nos vengan, no, óyame, ay, pero John Travolta tampoco era preparatorianos. Pero dicen que es una oportunidad, nuevos valores, y chavos. Sí, sí, estamos dando, vayan a verla y luego juzguen, pero vayan a verla. Oye, Ángelica, no has tenido la oportunidad de ver el documental de Paco, me sorprendió que es algo que está muy feliz, casi en todos los capítulos. O sea, fue muy chistoso porque la estaba oyendo, estaba yo cocinando con, estaba yo cocinando en mi casa y de pronto oigo, no sé qué frase dije, dije, esa voz yo la conozco. Esa soy yo. Sí, y volteó y era yo. Mira, sentí muy bonito, porque para mí Paco fue una persona tan especial y tan lindo conmigo, que te hicieran, que te dejaran hacer publicidad para tu teatro en televisión. No existía. Tenías que pagar los mismos millones que pagaban las grandes empresas para anunciarte. Y los teatreros no teníamos ese dinero. Y Paco, cada vez que yo le hablaba, cada vez que yo le caía, porque aparte era, ya llegó Angeliquita y Martín Urriete, yo éramos los que les caíamos. Hola. Bienvenida. Y cada vez que yo le caía en el foro, cada vez él me daba una oportunidad y me buleaba, obvio, ¿no? Ay, ya viene a hablar de sobre el teatro. ¿Qué obra estás haciendo, Angeliquita? Y entonces, buleándome, me daba toda la publicidad de la universidad, eso no lo hacía nadie. Claro. Para mí Paco fue una persona muy especial y siempre fue un hombre maravilloso conmigo, me invitó a hacer el tenorio con él. Viví muchas anécdotas con Paco. Qué bueno que no me hablaron para hablar de todo lo que hablaron, porque estaba yo muy chiquita también, no viví muchas cosas que salen ahí y me quedé traumada. Pero siento, como me dijo mi mamá cuando le dije, me dice, creo que Paco te mandó a saludar desde arriba. Y la verdad es que sí, así sentí un apapacho de Paco y de decir, qué bonito que ahí estoy, porque sí, él formó parte muy importante de mi vida y este, sentí muy bonito estar ahí, la verdad. Oye, digo, esta es una docu-serie, pero viene una serie que al parecer la familia no ha autorizado y no ha estado del todo bien. Pero tú sabes que yo no me meto en esas cosas, hijo, a mí me metieron. Te sorprendieron las revelaciones de esta docu-serie, todo lo que arrojó esta investigación. Pues sí, no, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos así como, pues sí, sí, pues sí, no, o sea, sí, sabíamos. Yo creo que se utilició para la mala información. Ay, sí, es cierto, hay que funcionar. Pero sí sentí muy bonito estar ahí, como que sentí un apapacho de Paco. Oye, ahora que estás aquí con tus hijos, ¿hacer algo en el escenario teatro juntos, ¿te gustaría? Ah, sí. No digas, no digas, no digas, no digas. Hay cosas ahí. Vaselina, ¿cuándo estrenas? Estrenamos el 13 de julio. Ok. Gracias.